Ayer negaban las informaciones, pero bueno, no sé si tendrán un acuerdo firmado o no, pero el proyecto está ahí, las máquinas están ya en el aeropuerto y yo creo que negarlo es una cosa bastante ridícula. Que este proyecto va adelante, que hay gente que lo sabe en Ciudad Real, de hecho ya hay movimientos de tierra en el propio aeropuerto, producidos por la empresa pública Traxa, de que el gobierno regional no solamente se va a manifestar en contra, sino que se va a poner a trabajar para que eso no sea una realidad. Como saben ustedes, el aeropuerto de Ciudad Real es un proyecto de singular interés regional, aprobado por la Junta de Comunidad de Castilla y Mancha, donde en su aprobación no aparece reflejado ni por asomo la posibilidad de instalar un centro de estas características. No está preparado, no está aprobado para ello. Sería una irregularidad en toda regla que se instale a personas, a seres humanos, en un lugar que no está preparado para ello y que no tiene la aprobación urbanística para ello.